¿Por qué duermes conmigo? Cada noche me buscas y te pones a mi lado, sintiendo tu ronroneo especial, te rodeo con el brazo y te acurrucas, lanzándome una bella mirada con la expresión de tus ojos. ¿Por qué duermes conmigo? El vínculo que se ha creado entre nosotros es mágico y muy especial. Vamos a descubrir juntos las razones detrás de este comportamiento tan tierno y encantador que tienen los gatos. ¿Estás listo para entender mejor a tu compañero felino? Acompáñame en este fascinante viaje. Los gatos son conocidos por ser independientes, pero si tienes uno, probablemente te hayas dado cuenta de que también les encanta dormir contigo. Este comportamiento tiene varias razones interesantes que se remontan a su naturaleza y vínculo contigo. Aquí te explico algunas de las razones principales. Seguridad y protección. Aunque los gatos son depredadores por naturaleza, también son presas. Dormir junto a ti les proporciona una sensación de seguridad y protección. Saben que mientras están cerca de ti están a salvo de posibles amenazas. Calor y comodidad. Los gatos aman el calor y tu cama es un lugar ideal para mantenerse cálidos y cómodos. Tu cuerpo genera calor y ellos buscan esos lugares acogedores para descansar. Además, el tacto de tu piel y el sonido de tu respiración les resulta reconfortante. Vinculación y afecto. Los gatos forman vínculos fuertes con sus dueños. Dormir contigo es una forma de demostrar su afecto y fortalecer esa conexión. Aunque no lo parezca, los gatos son animales muy sociales y valoran la cercanía con sus humanos favoritos. Territorio. Los gatos son animales territoriales y tu cama es parte de su territorio. Al dormir en ella, están marcando su presencia y reafirmando que ese espacio también les pertenece. Este comportamiento es una forma de asegurarse de que su entorno es seguro y familiar. Rutina y costumbre. Si has permitido que tu gato duerma contigo desde pequeño, es probable que esto se haya convertido en una rutina para él. Los gatos son animales de hábitos y les gusta seguir las mismas rutinas diarias. Dormir contigo se convierte en parte de su horario diario. Confianza. Dormir es un momento en el que los gatos están más vulnerables. Si tu gato elige dormir contigo, es una señal clara de que confía plenamente en ti. Esta confianza es un gran cumplido, ya que indica que se siente completamente seguro a tu lado. Consejos para dormir con tu gato. Si disfrutas de la compañía de tu gato en la cama, aquí tienes algunos consejos para hacer de esta experiencia algo aún más agradable. Mantén la cama limpia. Cambia las sábanas regularmente para evitar alergias o acumulación de pelo. Rutina nocturna. Establece una rutina para que tu gato sepa cuándo es hora de dormir y se calme. Espacio propio. Dale a tu gato un espacio en la cama donde pueda sentirse cómodo y no te moleste durante la noche. Dormir con tu gato no sólo es una experiencia agradable y reconfortante, sino que también fortalece el vínculo entre ambos. Entender las razones detrás de este comportamiento te ayudará a apreciar aún más esos momentos de tranquilidad y compañía. Así que la próxima vez que tu gato se acurruque a tu lado, disfruta de la sensación de ser su persona de confianza. Gracias. 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 Gracias.